Después por el chato, va a que... Que Erecuto se vistió de héroe y los tigres de Aragua de manera espectacular han dejado en el terreno a los leones del escogido. Gran regreso para los tigres que de esta manera triunfan por segunda vez en esta serie del Caribe. Está la celebración, una celebración que no ha sido extraña para los tigres a lo largo de la temporada 2015-2016 en nuestro país. Algo frecuente, Erecuto nuevamente da el batazo importante. Hay que decirle que estuvo en Dominicana en dominio del partido desde el principio hasta el final, pero no le alcanzó ni siquiera a su liderazgo de Fernando Hernández. ¡Qué pelotero Erecuto, hermano! Sí, señor. Todo lo que hemos hablado de Erecuto ha sido elogio a lo largo de toda la transmisión. Hemos hablado mucho de su capacidad defensiva. Hoy no había podido batear.